Gracias a la personería de Dos Quebradas, las personas privadas de la libertad que se encuentran en el centro penitenciario de La Badega, eligieron recientemente y de forma democrática a sus respectivas representantes de derechos humanos. Desde la personería municipal de Dos Quebradas acompañamos el proceso de elección de dos representantes de derechos humanos para cada uno de los patios en este centro. La tarea principal que estas PPL electas tienen es defender, proteger y promover los derechos humanos, tanto de ellas como de sus compañeras privadas de la libertad. Es así como la personería municipal de Dos Quebradas llega a todos los espacios para garantizar y acompañar la efectividad de los derechos fundamentales de nuestros dos quebradenses. Según lo indicado por la personera Toropatiño, de ahora en adelante estas representantes trabajarán en la defensa y promoción de los derechos humanos de sus compañeras privadas de la libertad, esto bajo el acompañamiento de diferentes entidades.